¡Aulio Duro! ¡Aulio Duro! ¡Triza, legado! ¡Apuleto! ¡Pa, pa, pa! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Llegó la hora! ¡Juan! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Uh! ¡Ella, ella, ella, ella es! Mueves tu cuerpo, lo mueves lento Está bailando con mi ritmo, ella no pierde el tiempo Solo una mirada y se acercan al momento Esta vez es que te quiero completa Hazme caso que los míos no me acaso Ponte pa' mí, que yo va a queje que suena la tristeza ¡Aulio Duro! ¡Lo quiero escuchar moviéndote! ¡Ella, ella, ella, ella es! ¡Mueves tu cuerpo, lo mueves lento! ¡Está bailando con mi ritmo, ella no pierde el tiempo! ¡Solo una mirada y se acercan al momento! ¡Tú eres un tipo de mi ritmo! ¡Ven a llevarte, a la vez! ¡Llegó! ¡Garí, garrí! ¡Un gran noche conmigo! ¡Uppa! ¡Llegó en silencio! ¡Y déjame guiarte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba! La guitarra, la guitarra, la guitarra! La guitarra, la guitarra, la guitarra! Tuya, tu papá, tu serán, de llegar a la guitarra, que está bajo! Nosotros nos fallamos, y solo con tu sabe, se ve pega, se ve pega, se ve la buena! Tu inversación, esta fuerte, te agarro, te apretes si quieres, te doy un beso, y estoy empapado. Tu papá. Tengo que dejar de ver. Que ella es, mueves tu cuerpo, no mueves eso, está bailando con mi ritmo y ya no pierdes tiempo. Son una mirada y se acerca el momento Baila, es una baila Te muestra lo que quiere Salgo, no quiero No aguanto más el deseo ¡Apoyando duro! ¡Venta de lado! ¡Viva el movimiento! 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 Ella, ella, ella Ella, ella, ella Se ve su cuerpo No mueve lento Está bailando con mi ritmo Y ya no quiere este tiempo Solo una mirada y se acerca el momento ¡Viva el movimiento! 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 ¡Viva el movimiento!